El viceministro designado por Otarola aparece en informes de la Contraloría por irregularidades en migraciones. Paul Caiguaray Pérez, nombrado el pasado 30 de enero como el encargado del viceministerio de gobernanza territorial, aparece en documentos del organismo de control que detallan que no cumplió a cabalidad sus funciones como gerente general en las adquisiciones de terrenos en Cajamarca y Tarapoto. El primer ministro Alberto Otarola ha señalado en reiteradas ocasiones que el gobierno de Dinavo Loarte se ha caracterizado por elegir a sus funcionarios en base a la meritocracia para repetir la repartija de la Administración del Estado, como ocurrió durante la etapa de Pedro Castillo. Sin embargo, esto debe ir de la mano también con una hoja limpia sin cuestionamientos de los designados para los cargos. Paul Caiguaray Pérez fue nombrado el pasado 30 de enero como viceministro de gobernanza territorial por el Premiel Otarola. Según su currículo, VITAE es ingeniero industrial por la Universidad Nacional de Trujillo. Además, cuenta con una maestría en gestión pública en la Universidad del Pacífico. Tiene 19 años de experiencia en el sector público, donde ha tenido varios cargos. Una de las instituciones en la que trabajó fue la Superintendencia Nacional de Migraciones. Precisamente, debido a su paso por esta entidad como gerente general, aparece en dos informes de la Contraloría General de la República. El primer documento es el informe 015-2022-25996, que está referido a la adquisición directa de un terreno para la Oficina de la Jefatura Zonal de Migraciones en la ciudad de Tarapoto, San Martín. De acuerdo al organismo de control, hubo una serie de irregularidades como no haber contado con la autorización del Consejo Directivo de Migraciones. Además, se validaron informes de evaluación de precios sin un análisis técnico y objetivo realizado por el Comité de Compra. Se validaron cotizaciones pese a no estar suscritas por todos los copropietarios del inmueble ofertado. Así mismo, se admitió, calificó y otorgó la buena pro-apostor con documentación incompleta, transgrediéndose la normativa de contrataciones del Estado, normativa administrativa interna, especificaciones, técnica y las bases administrativas del proceso de selección, señala la Contraloría. La entidad fiscalizadora indicó que el viceministro Gawaray solicitó el despacho de la Superintendencia Nacional de Migraciones que se realice el trámite de adquisición de un terreno en Tarapoto para la entidad, lo cual la Oficina de Administración y Finanza lo materializó de inmediato. Sin embargo, esta función no le correspondía ya que dicho proceso estaba a cargo del Comité de Compra. Además, indica que el funcionario nombrado por el Premier Otarola no dispuso que los integrantes del Comité de Compra que iban a evaluar la adquisición de un terreno en Tarapoto sigan viendo ofertas que se presentaban en el mercado para evitar darle la buena pro a un postor, identificado como Javier García Reatequi, que no tenía un registro de poder de la zona que había ofertado para la Oficina de Migraciones y además que no presentó documentos que certificaran que no existía ninguna deuda correspondiente al pago de arbitrios y servicios como agua, luz y del predio. Esto ha sido todo por hoy, espero que esta información haya sido relevante. Recuerda suscribirte, compartir, darle like y regalarnos tus comentarios. Hasta la próxima.